El alcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta escuchó atentamente cada de las quejas que las personas interesadas en la implementación del PAE le dieron a la Comisión Regional para la Moralización que llegó a Buenaventura a hacerle una auditoría a este programa que tantas fallas ha tenido en la ciudad. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer las aclaraciones respectivas de todo este proceso, todo lo que ha pasado, todas las razones por las cuales el PAE empezó a suministrarse a los estudiantes solo ahora el 26 de mayo, pues ya lo hemos explicado de todas las formas, pero bueno, no sobra una nueva explicación, se hizo una explicación muy extensa y muy bien orientada por el doctor Jorge Sandoval, que es nuestro coordinador del tema en la Administración Distrital, en la Secretaría de Educación, y bueno, espero que podamos haber quedado todos informados, que la Contraloría haga obviamente su trabajo, bienvenida a esta audiencia porque además de poder explicarle a todos los ciudadanos, a todo lo que pasó, también recogimos, recogimos, digamos, aportes desde la Contraloría y los diferentes actores que le sirven a la Administración para hacer del PAE un programa de éxito realmente, necesitamos hacer un programa de éxito que sea ejemplo para Colombia. También se trató el tema de la presunta ilegalidad de la última empresa que había sido contratada para desarrollar el PAE en Buenaventura. Se aclaró el tema de las empresas que hicieron la unión temporal, ya se aclaró su situación, su situación legal, los posibles impedimentos de los cuales se está hablando en la ciudad, nada de eso existe, se hicieron toda la claridad y estamos, digamos, pues no tranquilos, no tranquilos porque nos inquieta mucho cómo funciona el programa, pero estamos muy atentos para ir, estar pendientes del desarrollo e ir corrigiendo todas las dificultades que se puedan presentar, tanto en lo urbano como en lo rural. También se explicó lo que tiene que ver con los recursos del PAE, cómo funciona y cómo se distribuyen. Bueno, los recursos, según las cuentas que hacemos, lo que hay que entender, el PAE tiene un monto y lo que se hace es un valor de la relación y se proyectan unos días, inicialmente estamos hablando de 70 días y en 70 días estamos hablando hoy. Pues eso ha sido muy complicado explicarlo, la verdad, porque la pregunta siempre es, ¿y qué pasa con la plata en los primeros cuatro meses? No, hay para 70 días, 70 días empiezan a contar desde el 26 de mayo y hasta andén los días. Lo más seguro es que por allá en el mes de agosto, septiembre, ya no vamos a tener esos recursos y tocará que hacerle una adición para que pueda funcionar hasta el mes de noviembre, que es donde termina el año lectivo. Esa es una explicación que queremos darle a los ciudadanos, no hay una plata perdida, no es que se dejo de gastar. Si fuéramos arrancados en febrero, como nosotros queríamos, en el mes ya de mayo a máximo junio, ya estaríamos agotados y tocaría que adicionarles recursos al programa. El alcalde reconoció que de este proceso tiene muchas cosas que aprender y mejorar para próximas contrataciones del programa de alimentación escolar, que beneficia a más de 52 mil estudiantes de Buenaventura.